La primera se baila, la primera se baila, la primera se baila, 3, 2, 1, tiempo Como saben que de estos contos aquí soy el mejor y así lo que tengo pa' vosotros desolador Y es verdad que aquí los tuelto yo de los mejores, John Leroy un tiro pa' ti y otro pa' tus seguidores Si hermanos si está claro que los cojo y los reviento, si está claro que ahora vengo y me entrometo Me tocan contra todos estos ineptos, yo creo que eso es una falta de respeto Una falta de respeto que no tienen en cuenta, espérate que en la batalla yo voy a dar vuelta Tú dices que eres el mejor, los mejores no se lo creen, los mejores lo demuestran Los mejores lo demuestran, pero que te digo mi hermano, ustedes no me ganan ni con el jurado comprado Vamos a hacerlo otra vez que ya yo he comparado, estamos la repesca, pues que pena es que te vas a pescar Cállate un poquito chico, que sé que en esta batalla la victoria les complico Yo soy John Lennon, ese eres tú, porque Lennon, Franky, si le conocen es por lo escrito Y mi cabrón que nuestro estilo es desolador, mientras por el culo te está metiendo el consolador A ver si aprendes, porque tu estilo no se encanta, estás dando vueltas pero es que estás en llantas Tengo el estilo hermano, sabes que no duele, que tú quieres hacerlo y recuerdos aquí siempre vuelven Y es verdad, que si no te crees lo que dices, solo estás engañando a los que te quieren Pero hermano, si yo solo creo en mí, cuando vengo lo repiento y yo lo hago en el free Todos ustedes están en el mismo coche, pero yo soy el francotirador, todos ustedes son Kennedy Los que me cuentan es nuevo, los que me quieren los prendo yo juego También los que me quieren porque están a mi lado y los que me quieren los cuento con los dedos Ojo por ojo, diente por diente, eso es de crío Yo lucho solo por los míos, vamos a hacerlo otra vez y que nunca te entre frío Si es que el arte para ustedes es morirse de frío Tienes que decirle cabrón, entiendo que me quieren decir en la improvisación Si la estética no importa, solo el corazón, que más dan las llantas, si tienes buen motor Que si cabrón, que si los buenos se achanta, solo necesitas a los tuyos pero luego no los levantas A ver si aprendes que estás en llantas con motor, pero solo sabes que te tiro puro hardcore Tiempo, 3, 2, 1 No entendí un carajo No, pero tienes que votar ¿Tú voy a votar dos? Si ¿Es el que repetimos? A ver, uno para Lobo Negro y para Torch Uno para mí y para Torch Uno para Eri y otro para mí Tú y Torch Yo y Torch Si, si yo y Torch Gracias, vota Gracias